Gracias por su compañía. Continuamos con más información en Aria y Alevisión Meridiana. Informamos que el Ministerio Público aún no emitió la imputación formal contra el exviceministro de Defensa, Fernando Ceballos, acusado de no ejecutar la construcción de nueve puestos militares. Ya ha declarado en la Fiscalía. ¿Por qué no te sostiene? ¿Se han llevado a todas estas construcciones, los puestos militares? Él era el comandante en jefe de los jueces del ejército. Él ha suscrito en representación del ejército estos contratos. El excomandante del ejército y exviceministro de Defensa, Fernando Ceballos, aún no cuenta con una imputación formal en el marco de las investigaciones que la Fiscalía sigue contra este por supuestas irregularidades referentes a la construcción de nueve puestos militares durante el 2013, cuando Ceballos fue comandante del ejército. Estamos en plurio de investigación, se lo ha prendido este señor. Cada contrato tenía un plazo de vigencia. En los contratos de Gastón Velasco tenía 180 días, por ejemplo, no se han cumplido en su plazo. ¿Ninguna de las obras ha sido terminada? Por el momento estamos viendo dos contratos, de Ixiamas y de Gastón Velasco de Tarija. La Fiscalía investiga a Ceballos por los delitos de contratos lesivos al Estado, el enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo. Se espera que en horas de la tarde, el fiscal a cargo del caso emita la imputación formal contra el sindicato